Hola, yo me llamo Marco y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega verdaderamente que los políticos toda la vida nos mientan en sus campañas, vienen, nos regalan unos cuantos polos, unas cuantas gorras y por eso piensan que nosotros vamos a votar, nos compran y en lugares, por ejemplo, de San Juan del Urigancho, a los lugares más poblados y los que no tienen así de bajos recursos económicos vienen y engañan a la gente. Que los políticos no quieran comprar a mí me llega.